Acatec es una empresa constituida hace 30 años. Estamos en la Comunidad de Madrid, estamos en el sector aeronáutico. Hacemos piezas metálicas y montaje de estructuras en fibra de carbono. Somos un tamaño pequeño, tenemos 160 empleados y facturamos aproximadamente 13 millones de euros al año. Esto es la planta de montaje de Acatec, estamos en Getafe y montamos el estabilizador de cola del Airbus 320. Cuando la empresa nos propuso un cambio de ERP debido a nuestras necesidades, sabíamos que era un reto bastante grande. Después de buscar distintas opciones, como último punto, tocamos SAP, pero digamos de una cuestión casual. Porque pensábamos que SAP era costoso, que SAP requería de una inversión muy grande y eso nos echaba un poquito para atrás. Pero probamos la solución, vimos costes, vimos también implantación y el hecho de que había un software que era BEAS también, que estaba en maridaje perfecto con SAP y que nos cubría todas y cada una de las necesidades de producción que nosotros teníamos. Trabajar con SAP no solamente ha supuesto un cambio de ERP, sino de mentalidad en nuestra forma de trabajar y a nivel personal y profesionalmente. Este reto ha sido superado también gracias a la colaboración del partner que nos ha ayudado y asesorado durante todo el proceso de implantación. Nuestro partner es Advanti. Nuestra relación desde el principio con él ha sido una relación tanto profesional como personal excelente. Hemos hecho la implantación en un tiempo muy bueno y con una calidad también excelente. La apuesta por SAP estuvo motivada fundamentalmente porque buscábamos un sistema que nos permitiese una gestión y una ayuda fundamentalmente en temas de producción. Ha sido un aumento del control que tenemos sobre la totalidad del proceso de montaje que realizamos en esta planta, una mayor usabilidad. La gente trabaja mejor porque es más intuitivo. En cuanto a la información a nivel administrativo es mucho más accesible e intuitiva. Nos ha facilitado que tengamos mayor agilidad en la información y hemos reducido el tiempo en algunos procesos concretos. De cara al futuro el sector aeronáutico tiene uno de los mayores crecimientos previstos, lo cual supone un reto no solamente para Catexin, sino para todas las empresas del sector. Ese reto necesitamos mejorar el modelo de gestión que teníamos. Ahí es donde entra SAP un socio tecnológico reconocido mundialmente y que tiene herramientas que a nosotros nos ayudarán positivamente a conseguir el objetivo.